Muy fuerte, ¿eh? Porque son Paco y María Jesús y su acordeón. No me lo puedo creer. ¿Qué ha podido salir de ahí? Pues magia, magia, magia. Estamos en directo... ¡Qué barbaridad! En directo Murcia Conecta, directo Murcia Conecta. ¡Arriba, arriba! Murcia. ¡Hola! Es la primera vez que cortamos un concierto de María Jesús y su acordeón en directo. Nadie lo ha conseguido, excepto Murcia Conecta. Murcia es Murcia. Los murcianos son diferentes. Gracias porque es verdad, hemos interrumpido para estar en directo aquí con vosotros. María Jesús, no llevo sombrero, pero me lo quito si hace falta. Muchísimas gracias. Perdonadme porque yo, como estaba cara al público, no me he puesto mi mascarilla. Nosotros guardamos la distancia, aunque no me importaría rimarme más porque es un chico guapísimo. Bueno, 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 bueno. Cuidado aquí, cuidado aquí, que podemos tener nueva pareja a la vista, María Jesús y su acordeón. Y Paco y su micrófono. Love is in the air, total. Vienen ya con hijos, ¿eh? Ya vienen con su acordeón. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Paco y su micrófono y luego el micrófono de... Bueno, Paco se está empezando a convertir en un ídolo de masas. Esto es así. Cada vez que conecta, es carne de salir enzapeando. Y el público, incluida esta señora que vais a ver, pues ya lo sabe. Me dice una señora por ahí que luego nos sacan no solamente Murcia con esta, sino también en el zapeando. Vaya tela con el... Sí, sí, hija, sí. Esto es lo que tenemos. Ya sabes lo que te voy a preguntar, lo que vamos a decir, los pajaritos, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa con los pajaritos? Pues que siguen volando. Señoras, todas de pie, todos. Que yo me voy a bajar a bailar los pajaritos. Que baile él también, ¿vale? Venga, bailamos todos. Una, dos, tres. Vamos a bailar. Madre mía, increíble como Paco levanta al público. Y eso que levantara ese público no es fácil, ¿eh? Paco no sabe que los pajaritos no se pueden bailar con la chaqueta apoyada en los hombros. Claro, porque... Es una faena, claro, se suelta. No, 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 no es... Mírale, mírale. Ahí está, ¿eh? Paco, luego. Ya no sé, yo lo sé. Impresionante. Veo que María Jesús está muy bien, se mantiene muy bien. ¿Y qué tienes que decir de Paco? Bueno, Paco no lo conozco desde que tenía yo seis años, claro, como esta señora. Me ha encantado cuando Paco dice, nadie ha interrumpido un concierto de María Jesús. Pues a lo mejor es por algo, Paco, bájate, deja que acabe. Bájate, Paco. Y luego ya sales tú. Me parece un poco de mala leche mandar a Paco, que no encontró flamencos en todo un día, a cubrir el tema pajaritos por aquí, pajaritos por allí. Sí, sí. Muy mal, es que... Cuidad más de Paco, por dios, compañeros. Y viendo cosas como esta, se entiende que Murcia Conecta se esté convirtiendo en un programa pues tan admirado y que la gente hasta le dedique coplas. Soho.